Y ahora nos vamos a ir a las cercanías del Río de Oro porque allí se llevó a cabo una interesante y curiosa actividad organizada por Guelaya, el anillamiento de aves paseriformes. ¡Suscríbete al canal! Hoy Guelaya está llevando a cabo lo que es el anillamiento de distintas aves y esta iniciativa también se incluye dentro del Día Mundial de las Aves, ¿no Manolo? Sí, lo hemos repartido en dos actividades, una que era la semana pasada, acompañar a Diego Jerez en su RAM, en su cita con las aves marinas y dar a conocer un poco el trabajo que está realizando. Y en esta ocasión era traer a dos anilladores expertos del grupo Rodopeci, adscritos a SEO Big Life, que trabaja en la estación biológica de Adra, de la albufera de Adra y traerlo a Melilla para anillar aves aquí. Nos gustaría que la actividad esta de anillamiento en Melilla fuera más continua porque el anillamiento se ha demostrado que es una herramienta muy eficaz para la conservación de las aves. La mayoría de las aves que estamos anillando son migratorias y ya cuando se capturen en otra estación de anillamiento, en otro centro de anillamiento, se verá que esta ave ha pasado por Melilla, que este pajarillo ha pasado por Melilla. Y esos son datos muy interesantes a la hora de ver la fenología y afrontar la conservación de estas especies que están pasándolo tan mal. La gente, mucha gente no lo sabe, pero los pajarillos es uno de los grupos de fauna que más está sufriendo el deterioro ambiental y el cambio climático. ¿Cómo se está desarrollando esta mañana en cuanto al anillamiento? Porque la semana pasada sí que fue muy positiva en cuanto al avistamiento de aves. Hoy, ¿cómo se está desarrollando? Pues curiosamente, muy bien, porque era una apuesta fuerte. Los anilladores creían que lo íbamos a llevar a un espacio natural, pero nosotros, que conocemos la zona, pues consideramos que el mejor sitio para anillar iba a ser estas huertas abandonadas del Río de Oro, aunque las veis llenas de basura, como todo en Melilla, todo lo que está en la periferia está lleno de basura. Pero el hecho de que la vegetación, que es de matorral pinchoso, matorral de pincho, y que esté cerca del río, que esté al lado del río, hace que haya una riqueza, una variedad y una cantidad de aves propicia para anillamientos. ¿Qué ha pasado? Pues que llevamos toda la mañana sin parar, pillando pajarillos de todas clases. Hablabas un poco de que lo que es la actividad de anillamiento debería dársele también otra difusión y darle otra perspectiva, también para hacerlo un poco más didáctico. Sí, es lo que hacen los centros de anillamiento fijos que hay en la península, aprovechan, porque normalmente los pajarillos son una cosa complicada de observar, se necesitan prismáticos y cuando los vemos de lejos los vemos casi todos del mismo color. Sin embargo, con el anillamiento es una oportunidad de ver el pajarillo de cerca, de observarlo, como habéis visto, de tenerlo en la mano, de observar sus distintas características y eso es una oportunidad que se da, sobre todo a los escolares, para conocer mejor la fauna. ¿Cuáles son un poco las características de las aves autóctonas que tenemos aquí en Melilla y un poco las especies concretas que tenemos en Melilla? Ahora mismo todavía no hemos pillado ninguna local, pero son todas inmigrantes, estamos locos porque las estamos observando, estamos locos por pillar, por ejemplo, el herrerillo, porque el nuestro es muy diferente, es una especie diferente al herrerillo que tiene la península. Tiene una característica que tiene la boina negra, con respecto a la península que tiene la boina celeste, y los datos biométricos que se dan con el anillamiento son muy interesantes para eso, para ver las peculiaridades de los nuestros. Estamos también detrás del petirrojo, porque el petirrojo nuestro creemos que es la subespecie angelina, hasta que no lo tengamos en mano no se puede demostrar, pero eso es tan interesante, estos anillamientos que sean más continuos. Vamos a intentar que haya anilladores aquí en Melilla para que estos anillamientos se perpetúen más continuos en el tiempo. Esta actividad la hacéis con motivo del Día Mundial de las Aves, todos los años hacéis este tipo de actividades, un poco, ¿no? Y siempre, bueno, intentáis siempre dar alguna novedad, ¿no? Siempre vamos variando, otras veces hemos hecho observación de aves en la Mar Chica, que tenemos un paraíso para las aves muy cerca de Melilla, que se llega andando, siempre lo hemos hecho andando para que se vea lo fácil que es, que se llegue andando, y tenemos un verdadero paraíso para las aves, migrante y acuática, porque también lo hacemos en los días de las humedales, las humedales son también unos ecosistemas que están pasándolo muy mal, entonces otros años lo hacemos así, pero son siempre actividades relacionadas con el medio ambiente. Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz... ...pues estamos justo delante de una de las redes que habéis colocado dentro de esta campaña de anillamiento de aves, ¿no José Luis? Sí, bueno, lo que estamos utilizando son redes japonesas, son redes invisibles, redes de niebla, que básicamente son un tipo de redes que son muy finitas, que el pájaro no las ve, y lo que pasa es que el pájaro va volando, tiene una especie de bolsa, choca aquí en la red y se queda embolsado, ¿vale? Es un método seguro, que luego tienes que saber cómo extraerlo, pero que tú sacas al pájaro y no tiene ningún daño. Esto lo hacemos para capturarlo y hacer anillamiento científico de aves, que es una forma de estudiar los pájaros, ¿no? De captura y marcaje. ¿Y habéis, para colocar, cuántas redes habéis colocado un poco la extensión de estas redes que habéis puesto aquí? Vale, hemos colocado seis redes, que son de 12 metros aproximadamente cada una, y lo que tenemos que tener, las redes las tenemos que colocar de manera que estén apantalladas por la vegetación, ¿vale? Porque lo que queremos, no puedes poner un espacio abierto si necesitas vegetación alta. Entonces las ponemos aquí, pegadas a esta zona de la vegetación, para que los pájaros no la vean y se muevan. Normalmente hay más actividad por la mañana temprano, por la tarde, cuando está atardeciendo, entonces cuando más vamos a capturar aves. ¿Cómo va de momento la captura de aves, vamos, para el anillamiento? ¿Habéis tenido ya muchas o...? Pues esta mañana sobre todo hemos tenido más, no sé ahora mismo el número de especies concretos, pero sí que hemos tenido más movimiento y ahora está más paradillo, pero es normal porque eso suele pasar que hay como más, como que baja. Luego por la tarde, como vamos a seguir anillando, esperamos que sigan cayendo bichos, pajarillos. Vale, pues esto es un carricero común. Lo primero que tenemos que saber es la especie, antes de anillar al ejemplar, ¿vale? Ya le hemos puesto la anilla. Esta será la anilla, que son de aluminio. Dependiendo del tamaño de la pata, tiene una anilla o tiene otro tamaño de anilla. Eso, básicamente, se ha medido con ayuda del calibre. Luego se le toman medidas biométricas. Una de las medidas que se toma estándar es el tamaño del ala, la cuerda máxima. Hay una regla especial que tiene el tope. Entonces, ¿cómo se toma, cómo se mide esto? Se apoya aquí, que llegue al tope, ¿vale? Se le toma la curvatura, que llega aquí. Se apoya con el dedo y se mide, ¿vale? En este caso sería 60 y... 67 y medio, ¿vale? Esta sería el ala. Otra medida que se toma es la tercera primaria. En el pájaro tenemos las primarias, son 10 plumas, las 10 plumas de vuelo estas de aquí. Luego tiene las coberteras primarias, que son estas aquí, la álula. Secundarias son 6 y terciarias, ¿vale? La que se mide es la primera, la tercera primaria. La primera es pequeñita, es una aquí que es vestigial. Sería 1, 2 y la que se mide es esta. Hay una regla especial también con un hierro aquí. La metemos entre la segunda y la tercera y medimos la tercera, que sería 51. Luego, otra medida que se toma es el tamaño del tarso, que te da una relación del tamaño del esqueleto del animal. Lo que se hace es que se dobla, por decirlo así, la muñeca, ¿vale? Se pone aquí y tiene una mueca aquí, la patita y se mide hasta aquí, ¿vale? A ver si se deja doblar. En este caso sería 23,09. Bueno, lo pesamos también, ¿no? Sí. Una de las cosas es el peso también, ¿vale? Porque lo de la grasa no sé si se va a ver, pero bueno, lo intentamos. Lo que recoge mi lamento y mi pesar, no lo sin cesar, no lo sin cesar, detrás de la verdad. Ya no me aquí le está, lo metemos así. Y va. Y pesaría 15,4, con 5, perdón. Y luego eliminamos también el músculo y la grasa. La grasa se ve en amarillo, ¿vale? Mientras que el músculo se ve en color carne, color rosáceo. Se le sopla por aquí, se coge así, ¿vale? Se le abren las patillas. Se le sopla. La grasa, es que no sé si la voy a poder ver. Es la parte esta de aquí amarilla, mientras que la zona está la de músculo. Esto lo tenemos tabulado. Entonces, dependiendo la cantidad de grasa que tenga, esto sería la parte de esta del animal. Esta sería la clavícula. Entonces, aquí en la tabla, pues sería un 5 de grasa. ¿Vale? Y qué malo me he llamado al pájaro. Ya está. En grasa de músculo. Y lo único es lo de la edad también. Vale, que la edad, dependiendo de la especie, pues tienes que tener un 5 de grasa. Hay que fijarte en unos caracteres, ¿no? Por ejemplo, aquí la edad sería, atendiendo al color de la pata. ¿Veis que las patas son azulonas? Este color de pata es de joven, de un bicho que nació el año pasado. Bueno, este año que ha nacido, que sería de 3. Luego, aparte, el color del iris. Los pajaritos estos normalmente el iris lo tienen como más grisáceo. Se le va poniendo marrón o rojizo conforme se va haciendo adulto. Este tiene el ojo también de joven. Otra de las características también es que los pollos de la ave, normalmente de algunas especies, tienen puntos en la lengua, tienen marcas linguales, ¿vale? Este, además, conserva las marcas linguales, que son dos puntitos en la lengua, que es para la hora de cebar, que la madre sepa cómo dándole a comer. Y, aparte, el plumaje, si fuera un adulto, lo tendría mucho más desgastado. Este plumaje está muy nuevo para ser de un adulto. Entonces, todos los caracteres nos indican que es un joven. Entonces, le pondríamos una edad 3, que es el número que tiene, vamos, que esté nacido este año. También la cola, la cola la tienen más puntiaguda. En general, todos los pajarillos jóvenes tienen la cola más puntiaguda. Y el plumaje es menos bueno. El plumaje de un adulto se ve mucho más... Y ya está, ya lo hemos medido todo. Tiene casi veinte años y ya está, cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Mariano, ¿se puede decir que eres uno de los expertos que han venido hasta Melilla para participar en este anillamiento, no? Bueno, experto no hay nadie en este mundo. Pero bueno, sí, en realidad tenemos que agradecer a la ciudad autónoma de Melilla que a través del grupo Gueraya que ha hecho la solicitud nos encontremos hoy aquí con motivo del Día Mundial de las Aves para hacer una actividad que, bueno, aunque es divulgativa para la gente que conozca sus aves. Además, contribuye a la ciencia porque estamos tomando unos datos de un individuo, una biometría, un anillamiento, una codificación que luego va a un centro donde se reúnen toda esa información y puede valer para cualquier científico que la utilice en un futuro en relación con, por ejemplo, estudios de migración de aves o de pesos, medidas, etcétera, de las aves que tenemos aquí. ¿Exactamente de dónde vienes tú? ¿A qué centro perteneces? Nosotros somos del grupo de anillamiento Rodopechis de Almería, de la Sociedad Española de Ornitología. Entonces, tenemos nuestra actividad centrada principalmente en la provincia de Almería. En concreto, casi todas las actividades las hacemos en la estación de anillamiento Lorenzo García, concretamente está ubicada en la Reserva Natural de las Luferas de Adra. Pero bueno, como nos han invitado, pues tenemos nuestro material móvil y nos movemos por cualquier sitio para anillar. ¿Qué le parece que se estén desarrollando esta actividad aquí en Melilla? Y un poco, ¿cuál es la impresión de lo que está habiendo en este día que llevan aquí? Bueno, pues muy bien, porque mira, en realidad la ave es una de las manifestaciones de vida más espectaculares y que más ha atraído al hombre a lo largo de la historia. No solamente por sus bellos colores ni por sus sonidos, sino porque vuelan. Entonces, eso es una forma de atracción. O sea, el hombre siempre se ha visto muy atraído. De modo que esa atracción ha hecho que el hombre le dedique un día a lo largo del año, que es el Día Mundial de las Aves. Además, esa dedicación que le hace el hombre, ese homenaje que le hace el hombre a las aves, es también motivado por el hecho de que, por desgracia, por muy bonitas que sean y muy atrayentes para el hombre, son unas especies que están desapareciendo del planeta. Por desgracia, de lo que se alimentan ellas, donde viven, todo lo está destruyendo el hombre. De modo que, hace décadas, nuestros antiguos conocedores de las aves nos dicen que había mucha más que hoy en día. Así que, traer esa actividad a una ciudad como la de Melilla, donde nunca se han anillado aquí estas especies mediante redes japonesas, pues bueno, es un privilegio para los melilleros, y es lo que queremos, acercar esas especies a la gente de aquí de Melilla. ¿Cuál está siendo un poco la impresión que os estáis llevando de lo que hay aquí en Melilla, de las especies? Bien, bien, porque, mira, hemos pillado un momento muy interesante. El momento actual es el momento en el que las especies ya han criado en Europa y están volviendo de regreso a sus cuarteles de invernada en África. De modo que los sitios como Melilla son estratégicos, en la costa norte de África, estratégicos para ese vuelo de retorno a los cuarteles de invernada, ese vuelo migratorio. Así que, por ejemplo, hoy estamos anillando mirlos y ruiseñores bastardos, autóctonos de aquí, que viven todo el año aquí y crían aquí, pero al igual que ellos dos, estamos también anillando, por ejemplo, la curruga mosquitera o el carricero común, que le estamos viendo las condiciones corporales que nos están indicando que están efectivamente en paso. Están cargándose de grasa para hacer su largo y duro trayecto migratorio a través del Sáhara, a sus cuarteles de invernada que están al sur del Sáhara. Ese pajarillo, por ejemplo, es un carricero común que tiene de 10 a 12 gramos, nada, muy pequeñito, todos los años religiosamente tiene que emigrar en primavera hacia el norte y en otoño hacia el sur, 12.000 kilómetros de ida y 12.000 kilómetros de vuelta. Así que es todo un acontecimiento espectacular el de esta ave, que ya te digo, está muy interesante por pillarlo aquí. Y además, yo creo que el hecho de estar llevando a cabo este anillamiento también se da información de, se puede recoger información de cuáles son los hábitos de estas aves, de cómo, también de su evolución y un poco también, para tener un poco del control. Correcto, hombre, lo que se hace aquí en Melilla es una actividad puntual. Aquí es puntual, bueno, mandamos una información a Madrid y de Madrid va al centro de Londres, al centro de recepción de toda la información del mundo que está en Londres. Y entonces ya te digo, si luego esa ave que nosotros anillamos aquí se captura en otro sitio, pues el investigador puede relacionar no solamente la fecha donde se capturó y donde se recapturó, sino toda la biometría del ave que llevaba. O sea, qué condición corporal tenía en el momento de su captura para anillar y qué condición corporal ha tenido cuando se ha recuperado el ave. O sea, que es mucha la información que se puede aportar. La actividad aquí en Melilla es puntual, pero por ejemplo en la estación de anillamiento que tenemos en Adra, que es una actividad permanente, sistemática y que persiste a lo largo del tiempo de forma constante, un esfuerzo constante, pues nos está dando una información valiosísima acerca de cómo van evolucionando las aves allí. Por eso es la importancia de hacer un seguimiento sistemático del anillamiento. ¿Sería interesante que ese seguimiento sistemático se hiciera aquí en Melilla, se llevara a cabo? Hombre, si los compañeros de Guelaya, con ayuda y colaboración de la Ciudad Autónoma de Melilla, primero se formasen anilladores que fuesen locales y que tuviesen una permanencia a largo plazo aquí, con una estación de anillamiento constante, como aquí hay sitios maravillosos dentro de la Ciudad Autónoma, pues sería magnífico. Además, está justo Melilla en frente de Adra. O sea, tendríamos información a ambos lados del mar de Alborán, cosa que sería, vamos, valiosísima. Muchísimas gracias. A vosotros. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el mar.